El candidato por el Partido de Colorado, adelante por favor. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de una política económica? ¿Cuál es el objetivo último de una política económica? Y es que cada uruguayo viva mejor, se desarrolle, crezca, tenga trabajo, tenga jubilación. Ese es el objetivo último que tenemos. Y eso está afectado hoy. En primer lugar por la inflación. La inflación que es el peor, pero el peor de los impuestos. Porque es el que afecta al asalariado, al que trabaja. Y estamos hoy terceros en América. Primero está Venezuela, segundo está Argentina, después venimos nosotros en materia de inflación. Y ese es el primer problema que tenemos. Porque un kilo de hierba, y eso lo ve cada uruguayo, hoy cuesta 150 pesos o más. Es el aumento de los precios, y el que gana el mismo salario puede adquirir menos. El segundo problema es el déficit. Es que el Estado gasta más de lo que le entra. Y eso es por culpa de las empresas públicas y su mala gestión, y que hay que corregirlo. El tercero es las trabas a la colocación de nuestros productos, el no tener convenios para ingresar sin pagar aranceles. El cuarto es que nos hemos olvidado de la clase media. Esa clase media, que era el motor del Uruguay, hoy está castigada con impuestos, con el impuesto al trabajo, el IRPF, el IAS. Se castiga al que trabaja. Frente a eso, ¿qué proponemos? En primer lugar, terminar con el déficit para así atacar el problema de la inflación. Hay que mejorar la gestión de las empresas públicas, que provocan 1,2 puntos del déficit. Hay que mejorar la forma en que estamos tratando la deuda. Tenemos deuda en el corto plazo, en el mediano plazo, pagando el 14,3%. Un punto del producto. Hubo un muy mal manejo de la deuda en los últimos tiempos. Y eso es un punto del producto. Nosotros proponemos atacar a partir del uso de las reservas, lo que nos llevaría a reservas hace un año, ese problema enorme que tenemos. La reversión del gasto electoral, el no llenado del 25% de las vacantes. Eso va a llevar el déficit a cero y eso nos va a permitir, con el crecimiento de la economía y una inflación baja, atacar lo que queremos atacar. No vamos a ir por el IRPF y lo vamos a ir sacando. Preferimos el impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas de las empresas. Preferimos el impuesto al consumo. Queremos terminar con el IAS y pagarle el aguinaldo a los jubilados. Algo que se le quitó hace mucho tiempo y que tenemos que volver a darles. Para eso tenemos que achicar el déficit y se puede hacer. Porque ese es un plan sensato que lo ha hecho nuestro equipo, que lo tenemos pronto. Necesitamos que menos paguen el IRPF. Terminar con el impuesto al trabajo. Porque en realidad el que tiene más, tiene que pagar más. Pero el que tiene más no es el que trabaja más, sino que tiene más patrimonio. El que consume más. Y también tenemos que ir por la inserción internacional, donde tenemos hoy una grandísima oportunidad. Si miramos al Brasil, Aesio Neves acaba de reiterar lo que decía Marina Silva. Hay que terminar con la decisión 32 del Mercosur, que no permite ni a Brasil ni a Uruguay ir a hacer tratados con otros países para no tener que pagar para entrar a los mercados. Nosotros nos hemos preparado. Nos hemos preparado en la economía. Nos hemos preparado en el equipo. Tenemos el programa, el plan. Estamos prontos para atacar esto. Para empezar a terminar el impuesto al trabajo. Para pagar el aguinaldo. Para no tener déficit. Para no tener inflación. Estamos prontos. Estamos prontos para eso. Estamos prontos para atacar esto. 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 Estamos prontos para atacar esto.